Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el español Carlos Sainz Jr. porque el piloto español del equipo francés Renault quiere seguir los pasos de su padre Carlos Sainz, quien es el ganador de la reciente edición en autos del Rally Dakar y bueno, quiere probar suerte también en los Rally y bueno, en el Rally de Monte Carlo su padre va a conducir, se va a estrenar al volante de la autoseguridad VIP del Rally Mundial en el Rally de Monte... bueno, yo ya mencioné el Rally de Monte Carlo en Mónaco y bueno, espero que Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr. pueda cambiar en algún momento los autos de pista por los de Rally y bueno, les deseo mucha suerte en eso y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!